Música No, no te quiero. No, no te quiero. Ay, qué van a tirar un cuello. Vayan a alzar su plaza. A ver. A ver. ¿Qué dice? Vamos, vamos. Pues sí. Se sacó de la meta. No hay que les vaya todo chueco. Ya se le cayó. Ay, mamá. Ya se volvió a caer la mecha, mira. Esta es la tía Miguel, que la venga a echar. Bueno, ¿qué le va a prender ahí? No, tú. Sí. Sí, por eso no alquilaron a usted. Ay, miente, miente. Ya no sé nada. Quítate, vaya. Ay, vaya. Deja ahí se amarrando allá, porque se lo van a quitar los chamas. No es muy malo para acá. Por su lado. No es muy malo, pero siempre, por su lado, por su lado. No. No, 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 no. No, no, no. Si me hayas que decir, si le voy a tomar más. Espérate, vamos a cambiar el cohete. Vamos a borrar el soncito ahí. A ver si agarra. Ahora, eh. No me lo eches a mí, eh. Ya se cayó. Se cayó. No se cayó. Otro. No se cayó. Ya no hay. Sí, ahí está, ahí va. Echa otro, ahorita que metamos el guencle iban a echar otro. Está grabando. Ah, está grabando. Sí, está grabando. No me dijiste, si no ya lo hubiera yo compuesto la cámara. Pero sí se ve. Ya está grabando ohne. No inhame. Suscríbete al aire. Apaga al aire. La cueta de la león. Ahorita vamos a ver otros. No pierde la cara. ¿O ya que nos ha hecho? ¿Quién era? ¿O no sé? ¿Sí, lo más me ha quedado hecho? ¿Cuántos se debe? ¿Pero de dónde? Yo lo tengo. ¿Cuándo son rojos? ¿Cuándo son rojos? ¿Sí? ¿Ya se apagó? Ya, ya se apagó. Vamos a ver cómo salió. Voy a ver cómo salió. ¿Qué es lo que se va a quemar y andan sin huaraches? Quítate, quítate. Más para allá tú. Más. De frente, sobrina. Bueno, De frente, eso exactamente. Más, 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 más todavía. De frente. De frente, le jompe. Ahí, ahí. No, quítate. Ahí, métale el lumbre, para que salga. ¡Sóplale! 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 ¡Buena mi sobrina para tirar cohetes! ¡¿Qué es lo que te agradece?! Amigos y amigas, esta es una tradición de aquí del pueblo. ¡No se la va a subir! Y fíjense el valor de una sobrina.